Bueno, compañeros, pues vídeo prometido, os voy a enseñar criterio que he tenido para hacer las parejas, o mejor, criterio ya casi os lo dije, así es que ahora va a ser parejas que tenemos, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de las parejas que tenemos, cómo las he organizado, y me decís, por supuesto, qué os parece, cómo lo veis, si lo veis mal, si lo veis bien, etc. ¿Vale? Mirad, empezamos, esta es la pareja número uno, ¿vale? Ahí tenemos los dos, estos vienen los dos de casa de Alberto, ¿vale? Han nacido aquí, ambos son de Alberto, como veis es una pasada, el macho es bastante intenso, para lo que yo gasto por aquí, tiene un pelín de rabillo, pero corta muy bien el pájaro, muy poquito de rabillo, y le he metido esa hembra que creo que es la que mejor le pega, ¿vale? Es un poquito más plumona que él, muy muy blanca, pierde un poco de fuerza del hipocromo respecto a él, yo creo, y la careta no le cierra del todo por abajo, cosa que a mí me parece que va a venirle muy bien a este para que no se le vaya tanto el rojo por la espalda. Ahora, probablemente tengamos unos pájaros que perdamos un pelín de hipocromo, pues puede ser, pero yo creo que a mí me da buena espina esta combinación que hemos hecho aquí en la pareja uno, ¿vale? Creo que de las hembras que tengo, es la que más le pega, ¿vale? Vamos a ver si se animan, yo los he dejado ya juntos, como sabéis en el vídeo anterior lo visteis, ¿vale? Pero tampoco tengo intención de que vayan a criar ya, vamos poco a poco, y las luces son las que son, ahora mismo creo que tienen 12 horas y media de luz, así es que los pájaros más o menos, hasta que no llevan 14 horas de luz al día, no suelen lanzarse a criar, ¿vale? Como veis los nidos son como os lo dije, son nidos de tela de saco, hechos por mí, y así van a estar más ventilados, de hecho si lo veis la parte de debajo se ve transparente. Bueno, pasamos a la pareja 2, ¿vale? Pareja 2. Vale, vamos a ver, pareja 2, este macho de aquí es un macho, a ver que yo me aclare... Vale, ya sé dónde viene. Este macho viene de una línea de Tito, desde aquí te mando un saludo, ¿vale? Es un pajarito más intenso, de efectos que le vimos, bueno, pues un poquito de rabillo, es un pájaro de trabajo, pero que me gusta también el contraste que tiene, es pequeñín, ¿vale? Y tiene mucha fuerza de hipocromo. Y le vamos a juntar con una hembra muy, muy blanca, muy, muy blanca, por cierto, ese pájaro corta, me gusta como corta, aunque tenga un poquillo de rabillo. Entonces, yo creo que esta hembra, que viene de molla, le va muy bien, ¿vale? Aquí estamos haciendo una mezcla de líneas, ¿de acuerdo? Una hembra de molla, más plumona, buena cabeza para darle forma a las crías. La forma que no tiene el macho, pues en teoría se la tiene que aportar esta hembra, que tampoco va escasa de fuerza del hipocromo, ¿vale? Pero también tiene blanco. Pájaros, quizá no tanto como el que se espera, pero bueno, son pájaros pensados en hacer una descendencia que sea de trabajo, no de concurso, ¿vale? Esta pareja es para trabajar con ella y trabajar con las crías, aunque yo creo que va a ser muy buena combinación. A mí también me da buena espina, no tanta como esa, por supuesto, pero me gusta esta parejita, ya veremos a ver lo que salga. Bueno, este machito es mío, ¿vale? Este machito es mío, que, bueno, pues a mí me parece muy bonito, tiene mucho hipocromo, ya está el pobre desgastado, pero la careta que tiene me gusta también, la máscara, el blanco de las alas y la cola que tenía estaba muy bien. Le falla el contraste, para mí. El cuello no le corta bien el contraste, o sea, que he manchado de rojo, pero eso se lo vamos a tratar de solventar con esta hembra mía, que tiene muy buena pluma, aunque ahora la veis así un poquito puff, porque ahora ha pegado algún revoloteo, pero esta tiene muy buena pluma, corta muy bien, tiene una fuga melánica, pero es una hembra muy, muy maja. Le da buenas crías, ¿vale? Igual, no cierra la careta de abajo, que si cerrase la careta de abajo sería un problema para él, porque ya está pasado de rojo, entonces creo que esta le va a ir muy bien. Vamos a ver si cría bien, porque el problema que tiene uno de criar con hembras viejas es ese, que son hembras que ya sabes bien lo que te dan, por eso te las quieras, pero son mayorcitas, entonces, bueno. Este pájaro de aquí es hermano del anterior, este estuvo en talavera, ahora ya los pájaros no se ven como antes, pero este pájaro, aunque está, pasa ahí. Yo de rojo, me gusta mucho, ¿vale? Cuando este pájaro me ganó con cuchos, por supuesto en talavera no, en talavera tuvo 88 puntos, ya sabéis que yo lo conté, pero tiene mucho lipocromo, el pájaro me gusta como marca los hombros, como cierra la careta, no tiene rabillo, ¿vale? Se ve mejor en directo que así, y la hembra es muy bonita, es la hembra sin dedos en la pata derecha, es una hembra súper blanca, súper blanca. Vamos a ver qué hacemos con ello, ¿vale? A ver qué tal, ojalá y me creen bien. Bueno, por aquí tenemos la parejita que tengo poco que decir de ella, no hay opción, esta pareja es la única que tengo de línea hembra, así es que esta pareja, pues, bueno, se queda así, no había opción de hacerla de otra manera, es lo que tenemos, vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos por allí para seguir con la pareja número 6. Pareja número 6 es la joya de la corona, es mi macho espectacular, con esa careta que tiene que a mí me encanta y esa cabezota enorme. Este pájaro ya sabéis que lleva conmigo aquí criando ya varias temporadas, es del 2019, este es el padre de mucha de la sangre que hay aquí. Por cierto, he mirado a las parejas, no hay nada de consanguinidad entre las que estoy echando. Cero, ¿eh? Me ha sorprendido porque las he echado sin mirar consanguinidad y yo dije, bueno, pues voy a hacer consanguinidad, ¿seguro? Pues no, no hay nada de consanguinidad. Perfecto. Mirad, y diréis, pues tía, vaya birria de hembras lo has puesto. Pues a mí me da muy buena pinta. Redondea el pecho, cosa que creo que le falta a él, talla pequeña, cosa que creo que a él le sobra, lipocromo bueno para no perder el suyo, aporta blanco. Yo pienso que esta pareja puede dar sorpresas, ¿eh? Y tú lo ves y dices, joder, a ver, está clara una cosa. Si yo tuviese un macho de 10 y una hembra de 10 y todos fuesen macho de 10, hembra de 10, todo el mundo haríamos macho de 10, hembra de 10. Pero como eso no lo tenemos, ya os dije en otro vídeo que lo que hay que hacer es, bueno, ¿cuál es la hembra ideal para este macho? Pum, 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 pum. ¿Lo tengo? No. Vale. ¿Cuál es de las que más se aproxima a eso? Esta. Vaya, esta va para otro macho que para mí este año es prioritario. Bueno, pues entonces esta es la segunda que se aproxima a lo que quieres, ya, pero no tiene todo lo que tú querías, ya, pero es que es lo que tengo en el aviario, ¿vale? Entonces es así, ¿vale? Y así es como hago yo las parejas. Dentro de los criterios, bueno, pues lo que yo vea que tengo. ¿Vale? Entonces el macho este me encanta. Y este es su hijo. Este es su hijo, ¿vale? Que como veis, mirad qué careta, ¿eh? Este macho no pudo concursar porque se rompió el ala, pero tiene una cabeza y una careta. Tiene un pelín de ceja. O sea, le monta encima del ojo, ¿lo veis? Pero solo del derecho. ¿Veis? Como el padre. Igual. Vamos a ver si le podemos corregir el defecto con esta otra hembra mía. ¿Vale? A ver qué pasa. Es un poco más plumona que la que le hemos puesto a su padre, pero... pero es que el hijo es más intenso. Además viene de una pajarita que ya no está aquí con nosotros, que también era bastante intensa. A ver si sale buena. Bueno, la hembra está a tope ya con el nido, como podéis ver. Bueno, pareja... pareja de lo siguiente. A ver, aquí he hecho dos cosas. Las únicas líneas que yo no he mezclado son la línea mía y la que viene puramente de Alberto. Y si las mezclo van a ser entre ellas. ¿Por qué? Porque la mía viene de Alberto. ¿Vale? Ya tiene alguna mezcla, pero viene de Alberto en su base. Entonces, ¿cuáles son las que mezclo? Mezclo la de Moya, la de Nadales y la portuguesa. Bueno, la del Tito también, que tengo un par de parejitas, que también la mezclo. ¿Por qué? Porque quiero buscar otras cosas y ahí lo que hago, por ejemplo, es... Este bicharraco portugués. ¿Qué peca? Blancura. ¿Forma? Para mí tiene mucha. ¿Hipocromo? Una fuerza que te cagas. Se lleva como el culo con la hembra, como podéis apreciar. Estos van a tener que ser separados. Pero la hembra de Nadales aporta mucho blanco, corta, estupendo, talla más pequeña, no tiene tanta forma. Yo pienso que van a cuadrar muy bien. Ya veremos. Pareja que viene enteramente de Alberto, macho bastante intenso, cierra perfecto, no tiene rabillo. Me encanta. Hembra también de Alberto. Embrita muy chula. También sin rabillo, que vamos a perseguir eso. Aquí pueden salir también unos pájaros muy chulos. El macho es un espectáculo, ¿eh? Estas cosas como son. La hembra tiene un remolinillo en la espalda, ya lo sabemos, pero bueno, no pasa nada. El macho este tiene una blancura de alas muy buena. Enseña un poco pata para mi gusto, pero está muy bien. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que los machos ya están, pues eso, época de cría. Pareja de Alberto. Mira, la hembra, como en casa. Una pasada, ¿eh? Una pasada. ¿Veis? Una pasada. Joder, se ve borroso. Se ve borroso. Cago en la leche. Ahí. ¿Veis? Me gusta mucho esta hembra, como corta. Y el blanco que tiene. Una pasada, ¿eh? Súper tranquilita. Yo creo que esta hembra va a quedar muy bien. Ya lo veréis. Y este macho, bueno, pues es el que quizá se pasa más de rojo. Tiene una fuga melánica que la descubrí bastante brutal en la tripa cuando le fui a recortar. Se ha estropeado la cola, por eso le corté la cola, pero yo a los machos no le suelo cortar la cola. Y bueno, pues ahí le tengo. Vamos a ver qué sucede. Y si no, si no me cuadra lo que dé en la primera apuesta, a esa hembra le tengo que echar otro macho, que probablemente sea el que tiene aquí al lado. ¿Vale? Por eso están juntos. Vamos a seguir. Ya como estáis ahí con sonido. Espectáculo de hembra. Bueno, este pajarito es mío del año pasado. Ahí está. Cruza alas, es su defecto. Vamos a meterle esta que viene de molla. A ver qué pasa. Porque este es el pájaro. Uy, qué raro. Pues mira, me retrata. Ah, no, 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 no. Este no es mío. Anilla rosa, ¿vale? Este lo adquirí el año pasado. Este no es mío. Anilla rosa no es mía. La mía es la anilla roja. Alberto, la línea de Alberto es amarilla. ¿Vale? Para aquí. A mí me va a diario. Bueno, a este vamos a ver si le metemos esta de molla grandona y a ver si puede ser que cuadre bien la cosa, que le metamos blanco y que corte mejor. Muy arisca esa hembra. Por aquí tenemos otra vez el mismo cruce, pero al revés. Tenemos hembra dedito de las pequeñitas y molla enorme macho. Lazo bicho. Por aquí tenemos macho de tito, eso es, y hembra de molla. Enorme. Fijaos qué diferencia entre el macho y la hembra. Pero igual, ojo a esta pareja, ¿eh? Ya veréis. Aquí tenemos pareja pura de Nadales. Nadales el macho, Nadales la hembra. La verdad es que de todas las parejas que hay aquí, es la que menos me gusta. Sinceramente, yo lo tengo que decir, es la que menos me gusta. Pero luego pasa siempre que la que menos te gusta te da más capinos. Así es que, bueno, ya veremos a ver. ¿Vale? Que blanca es la hembrilla, ¿eh? ¿Esta viene de Nadales? Nadales. Parece línea hembra y todo. Está sin pigmentar, pero bueno. El macho está muy bien, pero a la hembra todavía le falta. Por eso lo dejamos así separados. Aquí, estos dos, no están haciendo nada, pero se pusieron a darse el pico en el primer momento. Es también pareja pura de línea de Alberto. Macho de sobre año. Bueno, me dijo Alberto que este aportaba un muy buen blanco y la hembra creo que le viene muy bien. Tiene un rizo ahí en la cara, la derecha, al lado del ojo detrás. Bueno, esto es todo teoría. Luego, al final, pues tienes que ver a ver qué sale de aquí. Penúltima pareja. Estos todavía están separados. Mirad. Machito, el que nos falta de línea de Tito. Pequeñito, chiquitín. Muy buen lipocromo. Pasado de rojo. Mancha mucho. Por eso lo corregimos con hembra muy blanquita de Nadales. ¿Vale? Yo he buscado... Yo no pensaba mezclar líneas. Ya lo sabéis que lo dije. No voy a mezclar líneas. Voy a hacer cada línea con su línea. La de Moya con la de Moya. Nadales con Nadales. La mía con la mía. La de Alberto con la de Alberto. Y la de Tito con la de Tito. Y portugueses, ya veremos. Vale. Pues así lo estoy trabajando al final. La mía con los míos. Alberto con Alberto. Pero las demás mezclando, como os he contado. ¿Vale? Mezclando porque yo pienso que es el toque que tengo que dar. Y bueno, ese es nuestro trabajo, finalmente. El intentar... Mirad, qué imagen más bonita. A mí eso me encanta. ¿Veis? Mezclar un poquito de zumo. Es una pasada. Una pasada. Tío, deja de comer. Y pisala bien pisada, que ahí tienen que salir buenos pájaros, ¿eh? No me defraudes. No me seas asqueroso. Pisala bien. Bueno, y ya está. Y ahí lo tenemos. Esta hembra es muy buena. Esta hembra es de sobreaño. Está experimentada en criar. No es arisca. Saca muy bien a los pichones. Creo que le cuadra genial. Tiene... El macho este tiene las alas un poco caídas. Vamos a ver si lo corregimos. ¿Vale? Y bueno, por aquí tenemos otra pareja de macho de moya, pero que no... Este está cruzado porque no es el estilo de moya. Ya es más fino. Yo creo que este es un moya con nadales. Mezclado. De quien me los pasó. Que me pasó moya y nadales. Yo creo. ¿Vale? No lo sé. Luis, si ves el vídeo, dime algo. No lo sé. Y luego, la hembrita es portuguesa. Que nació aquí el año pasado. Estaba para poner y... Y antes que lo pierda, pues mirad lo que ha tratado. Ha hecho el nido enseguida. Esta mañana pone huevos. Si, mañana ha pasado. Pero está muy avanzada. Vamos a ver qué sale. A mí esta hembra de... 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 eh... portuguesa... Eh... Pues yo la veo que corta bastante bien. Y tiene muy buen hipocromo. A ver si el macho este la porta blancura. Más chiquitillo. Porque la hembra, aunque sea pequeñita, joder, su familia tía tela, eh. Son grandes, grandes. Así es que, bueno. Vamos a ver si... si corregimos. Aquí... aquí... como digo... Si salen buenos pájaros de las parejas de Alberto... eh... pues el mérito es de Alberto. Yo... yo nunca me he hecho mérito porque es así. Es que es así. Eh... son suyas. Son sus parejas. Son sus pájaros. Y no los voy a mezclar. Entonces, el mérito será suyo. Aunque me lleve yo los premios. Eso sí, Alberto. Te invitaré un café. Pero los premios serán míos. Eh... Pero los demás, las mezclas que yo he hecho, pues es lo divertido de... de este mundo de la canaricultura. Y ahora viene la época. Mirad cómo se dan el pico... Mirad cómo se me han dejado hacer. Esto es lo divertido de este mundo. Lo divertido de este mundo. El hacer... las parejitas tú. ¿Vale? Eso es lo... lo gracioso. Hacer tú las parejas. Las parejas. Mirad, mirad. ¿Ves? Están muy hermanados de asaminesos. Lo importante es eso. Hacer tú las parejas. Y... y criar tú. Y sentir que... que lo que has sacado. Sea bueno o sea malo. Es tuyo. Y si te equivocas, pues te equivocas. Porque si esto es un juego. Y se tendrá... Mirad, otra hembra. Veríos ha venido. Aquí se tiene que preocupar un poco más quien viva de ello. Pero como no vivo de ello, pues... bueno. Tampoco pasa nada. Si lo hago mal, lo hago bien. Hombre, lo quiero hacer bien. Que cabe... que duda cabe, ¿no? Todo el mundo quiere hacerlo bien. Pero bueno. Que tampoco es algo... que me vaya la vida en ello. Si sale bien, sale bien. Si sale mal, pues saldrá mejor otro año. ¿Vale? Así es que nada, como veis... los... los que están solos... O sea, los que están emparejados ya solamente tienen un bebedero grande. Ahora mismo tienen agua con vitamina E y selenio. Porque no quiero que los machos caigan el cero. Las hembras, si están bien para poner, no tienen por qué tener nada más. Eh... les tengo puesto grit porque... Bueno, por ponérselo, aunque la pasta que tienen ya lleva algo de grit. Así es que en cuanto vea que me estorba o un día que me dé, cojo y se lo quito y fuera. Y lo que sí que le pongo mañana y tarde, si puedo, o si no mañana solo, es esta mezclita, ¿vale? La mezcla de Fast Multi Power con... eh... eh... germinado... eh... y con pasta. ¿Vale? Que ahora, por cierto, tengo que hacer pasta. Que tengo aquí ya el barreño preparado para hacer los 4 kilos de pasta. Porque hay que aprovechar que luego ya hay que trabajar y... y no... y no da tiempo a muchas cosas. ¿Vale? Ya he creado la aplicación con todas las parejillas y demás y os iré actualizando. ¿Vale? De momento... cerramos la imagen... con... este maravilloso huevo. Aunque no ha sido el primero porque el primero está chafado en el suelo. Sí, por lo menos es el primero que hemos podido salvar. ¿Esta la ha pisado? No... no lo sé. La intención, desde luego, no era tener un huevo ahora. Era tenerlo 15 de enero. Pero es lo que hay. ¿Vale? Se ha adelantado. Eh... Probablemente porque... ya yo les he tenido todo el verano... gradualmente... intensificando la luz... para llegar el 24 de... de diciembre. Y los pájaros, por mucho que tú llegues ahora... digas... ¡Ay, bueno! ¡No, no, no! ¡Cambio, cambio! 15 días más tarde. Pues ellos ya... muchos además han venido de concursos... están como... como toros ya. Así que nada. Bueno, pues espero que... os entretenga el vídeo, compañeros. Y... y nada. Se agradece que se vea. Hasta el final. Venga, un abrazo. Chao. 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 Chao.